Bueno, voy compartiendo La pantalla Ahí, compartir Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto Bueno Eso, ahí está Antes que nada, bueno, les agradezco mucho A todos los que se tomaron El tiempo de participar De la defensa Sé que es, bueno, la defensa siempre es En la semana Uno trabaja, tiene ocupaciones Así que les agradezco De verdad mucho por estar acá Bueno, como ya adelantó Willy La tesis Está aplicada Al fútbol directamente Desde un Punto de vista estadístico Lo que tratamos de ver es En qué momento Se meten más goles En los partidos En la mayoría En varias ligas del mundo Las más vistas A veces se dice Las más importantes Pero yo diría Las más vistas Entonces Perdón, estoy muy nervioso Una pequeña introducción Todo esto que hicimos Se encuentra En el marco de lo que se conoce Como Sports Analytics Que es un conjunto De herramientas Dentro de distintas disciplinas De la matemática aplicada Como es Bueno, la estadística De la ciencia de datos Que es lo que más Aplicamos nosotros Pero también De la investigación operativa De la utilización De la simulación Que lo que busca Es resolver problemas O situaciones Que presenten Los deportes En general Por eso es Sports Analytics Y bueno Tenemos Algunos Trabajos que se han hecho Anteriormente Desde Sports Analytics Como por ejemplo Trabajo sobre Fixtures O sea Buscar Un fixture Lo más justo posible De acuerdo a ciertas Características Rankings Rankings De tenis La misma idea Lo más justo posible Moneyball Bueno Algunos por ahí Habrán visto La película Bueno Está basada en un libro Que lo que busca es A través de la estadística Armar El mejor equipo posible Un equipo de béisbol De la liga De las ligas mayores De Estados Unidos Con un presupuesto acotado Busca armar El mejor equipo Y bueno Logra tener Una racha De 20 partidos Si mal no recuerdo De 20 triunfos seguidos Que fue un récord En ese momento Después Juegos de fantasía Algunos conocerán Supongo El grande T Y un poco De predicción De resultados Que también Involucra Lo que es La estadística De la ciencia De datos Bueno Hay algunas Páginas Que son De exactas Algunos compañeros De la facultad Han trabajado Sobre eso Bueno Más Sobre la tesis Un poco Lo que dijo Willy Un poco Lo que les adelanté Lo que buscamos Con este estudio Es entender Cómo es la dinámica De goles En el fútbol En principio En el fútbol argentino Pero También vamos a Mirar Otras ligas Del mundo Como para hacer Algunas comparaciones Entonces Lo que buscamos Es Responder Algunas preguntas En un momento Había surgido La pregunta Si es cierto Que la mayoría La mayor parte De los goles Se convierten Sobre el final Del partido Si hay alguna Variable Que incida Sobre la conversión De goles O sea En qué momento Se convierte Y bueno En general Ver Cuáles son Los momentos En que más goles Se convierten Y los momentos En los que Por ahí No son tan propicios Para La conversión De goles Nuestro estudio Lo separamos En dos enfoques Un primer enfoque Consistió en Clasificar los goles En intervalos De 15 minutos Y contar La cantidad De goles Que suceden En cada uno De esos intervalos Y entonces Después de terminar Si hay intervalos Que tengan Que sean más Favorables A la conversión Y otros Que sean menos Y Bueno Tenemos El tiempo Agregado Después del tiempo Reglamentario Que después Vamos a ver Que Va a ser Un poco Despreciable Lo que nos da Porque Es menos tiempo Entonces Un poco Nos contamina Los resultados Mirar eso No lo vamos A mirar Tanto Quiero decir Y un segundo Enfoque Que vamos A introducir Lo que Se conoce Como análisis De supervivencia En lo que Hacemos es Estudiar El tiempo Hasta La aparición De un evento Hasta que se dé Un evento Determinado Algún fenómeno En nuestro caso El fenómeno Va a ser El gol Entonces Veamos Primero Con qué datos Vamos a contar Para todo Este estudio Para hacer Este estudio Bueno En primer lugar Hicimos Un Extragimos Los datos De la página WordFoodle.net Usando Una técnica Que se conoce Como web scrapping Acá Bueno Conté con La ayuda De una persona Conocida De Willy Que Me aportó Un código Inicial Que yo después Adapté A un desarrollo De Python Que yo después Adapté A lo que Necesitaba Para Para hacer El estudio Y Bueno Acá vemos La cantidad De datos Con la que Contamos Vamos a Tener Siete ligas Tenemos La Bundesliga De Alemania La Superliga Argentina Cuando hicimos El estudio Todavía estaba Superliga Ahora es No sé Liga de Fútbol Profesional Bueno Siempre va Cambiando Eso Después Esto es El Brasileirao Obviamente De Brasil La Liga De España La League On De Francia La Premier League La Premier League De Inglaterra Y la Serie De Italia En todos los casos Trabajamos Con cinco Temporadas Si se fijan Bueno Las ligas Europeas Todas las temporadas Son La segunda mitad De un año Y la primera mitad Del otro año Del siguiente año Y tenemos Una excepción Que es Francia Bueno Yo decidí Eliminar La temporada 2019-2020 Incluir la 2014-2015 Porque la 2019-2020 Con el COVID Se suspendió Antes de que termine Entonces Para tener Todas las temporadas Con la misma cantidad De partidos Decidí tomar Una anterior En el caso De Brasil Es año calendario Las temporadas Y en el caso De Argentina Bueno Tenemos Un torneo Que fue Medio año Después Tenemos Temporadas Que son Año entero Pero La segunda mitad Del año La primera mitad Del siguiente año Y bueno Acá tenemos La cantidad De partidos La cantidad De goles Para ir viendo Algo En Alemania Ya vemos Que se meten Muchos más goles Que por ejemplo En Argentina O Brasil Teniendo en cuenta La cantidad De partidos Y la siguiente columna Es Observaciones Que esto tiene que ver Más con El segundo enfoque Que tenemos Que es el análisis De supervivencia Acá en las observaciones Tenemos La cantidad De goles Pero además Tenemos Lo que vamos a ver Después Que son Los no goles Pero después Cuando lleguemos A esa parte Lo vamos a ver Y vamos a ver Qué variables Fueran Las que extrajimos En primer lugar Nuestra variable Principal Es el lapso De tiempo O sea El tiempo Que transcurre Desde que arranca La primera mitad O la segunda mitad O desde que se convirtió El último gol Después tenemos Tenemos el momento El momento puntual El momento puntual Del partido El minuto En el que se convirtió El gol O sea Estas dos cosas No son lo mismo Después vamos a hacer Remarcar bien la diferencia La cantidad de goles Que tiene al momento De convertir el gol El equipo local Lo mismo con el visitante La diferencia de goles Entre ambos Esta variable es Quién convierte Quién convirtió el gol Si el local Bueno Home es local Eway es visitante Si el local El visitante Evento home Quiere decir Que el gol Lo metió el local Pero con Teniendo un código Que después Se va a usar En el modelo De análisis De supervivencia Que va a ser Uno Si el gol Lo metió el local Y si era un caso contrario Evento de web Lo mismo Pero si es El equipo visitante Luego el nombre Del equipo local El nombre del equipo visitante En la temporada En la que transcurre La mitad O sea Uno Si es primer tiempo Dos Si es segundo El número de partido De esa liga Y el código De las siete ligas Bueno Tomamos Las primeras tres letras Entonces Veamos un poco Un contexto Teórico Brevemente De Cada uno De los dos Enfoques En primer lugar Vamos a tener Este análisis Que contaba Que vamos a Clasificar los goles En Intervalos De 15 minutos Nos pareció Bastante apropiado Hacer esa Clasificación De a 15 minutos Bueno Nos va a quedar El último intervalo Que corresponde Al tiempo agregado Después del minuto 45 Que a lo sumo En general Son 5 minutos Hoy en día Con la pandemia Que han agregado Cambios Y eso Por ahí Son más de 5 Pero lo que nosotros Tenemos En general Son hasta 5 minutos Y la idea De esto Es bueno Ver si Tenemos Algún Intervalo Que Sea más propenso A convertir goles Entonces Todos esos Datos que yo conté Al principio Que teníamos El lapso de tiempo El minuto Los transformamos Para tener Los goles Clasificados En intervalos De 15 minutos De 1 a 15 16 a 30 31 a 45 Y el tiempo agregado Y para Cuando tenemos Que contar Así Ocurrencias De un fenómeno En particular Como es En nuestro caso Goles Lo más apropiado En general Es aplicar Un proceso De Poisson No voy a Meterme Muchos detalles Con respecto A lo que es Un proceso De Poisson Tenemos la definición Acá Pero Para nosotros Lo importante Va a ser Que La variable Esa que va a contar La cantidad De goles Tiene una Distribución De Poisson Con una Tasa Determinada Ahora Veamos Lo que es Un modelo Lineal Generalizado Que es lo que Vamos a Terminar usando Va a ser Un modelo Lineal Generalizado De Poisson Va a tener Una distribución De Poisson Y lo que vamos A tener que hacer Es Estimar La intensidad De esa Distribución De Poisson Entonces nosotros Vamos a contar Con Una variable Aleatoria Que va a ser La i Que va a decir Cuántos goles Se convirtieron En ese Intervalo Y vamos a tener Un conjunto De co-variables Observables Y Cuando nosotros Condicionamos O sea Asumimos Que Pasan Tales Tales Cosas Con esas Variables Observables Ese Condicionamiento Va a tener Una Determinada Distribución Que va a depender De un conjunto De parámetros Bueno De posición De escala De forma Nuestra variable Respuesta Entonces va a ser La i Condicionada Al conjunto De co-variables X Va a tener Una distribución Determinada F Genérica Para nosotros Bueno Va a terminar Siendo Poisson Va a estar En la siguiente Slide Que Va a estar Determinada Esa distribución De Poisson Por un conjunto De parámetros Y ese conjunto De parámetros Va a depender En forma Lineal Por eso Es un modelo Lineal Del conjunto De co-variables Observables Que tenemos Y como va a ser Lineal A través De Un vector De coeficientes Esta beta Va a ser Un vector De coeficientes Vamos a tener El coeficiente Beta i O El coeficiente Beta 1 Va a corresponder A la co-variable X1 El beta 2 Al X2 Y así siguiendo Bueno Como dije Vamos a tener Una dependencia Lineal En las co-variables Por eso Es un modelo Lineal Y por último Vamos a introducir Una función Que lo que nos Va a hacer Es restringir El conjunto De Es como Afines prácticos Más que nada Para Para no tener Información Que sabemos Que no va a pasar Entonces Lo que hacemos Es limitar Es limitar La cantidad De valores Que puede Estimar Con la que Podemos estimar Los parámetros Que queremos Estimar Justamente O sea El conjunto De En principio Nosotros vamos a Estimar los coeficientes Y a partir De esos coeficientes Vamos a terminar Determinando El parámetro De nuestra distribución El o los parámetros Que están en este conjunto Totita mayúscula Entonces Con esta función A modo de ejemplo Directamente puse Lo que vamos a hacer Nosotros Que es Tomar una La función Exponencial Que lo que hace es La función exponencial Vive únicamente En los positivos Entonces Directamente Estamos Evitando Que estime Valores negativos Porque La intensidad Con la que va La intensidad Que va a tener La distribución De Poisson Cualquier distribución De Poisson Tiene que ser positiva O sea Nuestro parámetro Va a ser positivo Por lo tanto Vamos a Aprovecharnos De esa información Que sabemos Para Restringir El conjunto De valores Que vamos a estimar Entonces Después de decir Todo lo que dije Lo que nos va a terminar Quedando es que Nuestra variable Respuesta Condicionada A nuestro conjunto De covariables Va a tener Una distribución De Poisson De parámetro Lambda Y este parámetro Lambda Va a depender Del conjunto De covariables A través De los coeficientes De conjunto De coeficientes Beta Entonces Lo que vamos a terminar Estimando es El parámetro Lambda Para conocer Cómo es esta distribución Para saber Cómo se distribuyen Los goles Cuando sabemos La Las covariables El comportamiento De las covariables Que tenemos Entonces Este parámetro De lambda Lo vamos a estimar Como La exponencial De la combinación Lineal De las covariables Y Cada uno De los coeficientes En este enfoque Vamos a plantear Dos modelos Uno Bien sencillo Que solo va a tener Va a indicar En qué intervalo Nos encontramos Y El siguiente Va a incorporar Si Los goles Que se convirtieron En ese intervalo Son Del equipo local O del equipo visitante Entonces Vamos a terminar Teniendo Que nuestro Parámetro Lambda Que va a depender De la variable X Que va a ser Qué intervalo Es el que estamos En el que estamos parados Si es el 1, 15 16, 30 31, 45 O el tiempo agregado Esa X Nos va a decir En qué intervalo Estamos Y bueno La estimación Va a quedar definida De esta manera Como La covariable Intervalo Es una variable Categórica Nos va a pasar Que vamos a tener Un coeficiente Para cada valor Que tome La propia variable Entonces Para el primer Intervalo Vamos a tener Un coeficiente Para el segundo Otro Y así siguiendo Entonces Esto queda definido De esta manera Y lo que tenemos Es el coeficiente Y por otro lado Una función Que se llama Función indicadora Que lo que hace Es Si la variable X Es el Intervalo 1, 15 Esta Función Nos da 1 Y todas las demás Nos da 0 La del 16, 30 La del 45 Y el tiempo agregado Con lo cual Vamos a estar En el escenario En el que Tomamos El primer Intervalo Queremos saber La intensidad De la distribución De pasión Del primer Intervalo En ese caso Y así con los demás Si el intervalo Es el 16, 30 Esta indicadora Es 1 Y todas las demás Son 0 Y en el segundo Y en el segundo Modelo Lo que agregamos Es Como dije antes Si el equipo Que convierte los goles Es el local O el visitante En este caso También es una Variable Categórica Pero vamos a Incorporar Únicamente Un coeficiente Que en este caso Va a ser La condición De local Es decir Tenemos lo mismo Que teníamos antes Y agregamos El coeficiente De ser local Y la indicadora De ser local Entonces cuando la variable Y en este caso Que es la que se incorporó Vamos a tener Dos variables Cuando la variable Y dice local Dice home Esta función Va a ser 1 Y bueno Después tenemos que ver Que valor tiene La variable X Y ahí nos va a definir Que intervalo es Y nos va a decir Que es Tal intervalo En condición de local Si la variable Y es Away O sea visitante Esta indicadora Va a dar 0 Y nos va a estar Diciendo que estamos En el caso De Los goles Convertidos Por un equipo Visitante En el intervalo Determinado Que lo define De nuevo La variable X Entonces Las variables Que vamos a tener Lo que decía antes Que Teníamos un conjunto De datos Y lo reconstruimos Vamos a tener El número de partido El intervalo En cuestión Si el gol Lo mete El equipo local O el equipo Visitante Esta variable La usamos En el segundo Modelo Nada más La mitad O sea Si es primero Segundo tiempo Que no es una variable Que va a entrar En el modelo Pero Vamos a hacer Un modelo Por cada una De las mitades Porque nos parece Razonable Que sean Situaciones Distintas Tenemos un descanso En el medio Entonces No lo Decidimos No juntarlos Y Por último Nuestra Variable Que llamamos Antes Y Que es La cantidad De goles Que se convierte En Que convierte El equipo Local o visitante O sea Lo vis En el intervalo Tal En la mitad Tal En el partido Tal Entonces Hasta acá Sería Lo que Corresponde Al Primer Enfoque Veamos Ahora Entonces A un Marco Teórico O sea La parte Teórica Más Del Segundo Enfoque Que como Ya adelantamos Es Un análisis De supervivencia Veamos Que quiere decir Esto De análisis De supervivencia Ya un poco Lo dije Lo que hacemos Acá Es modelar El tiempo Que transcurre Hasta que Se da un gol Un gol Mejor dicho Un evento En nuestro caso Va a ser un gol Y esto en general Se usa O sea Surgió Más que nada De lo que es La biología O incluso La ingeniería Que uno Lo que hace Es medir el tiempo Modelerar el tiempo Hasta que Muere un organismo O hasta que Falla un Dispositivo Y dentro De los objetivos Que podemos tener En el análisis De supervivencia Es encontrar La distribución De la muestra Comparar Dos muestras Independientes Lo que vamos a hacer Nosotros Que es Ver cómo Inciden Las covariables Que tenemos Hasta el tiempo Del evento Y medir Cuánto tiempo Tiene que transcurrir Hasta que se convierta Un gol O a partir De ese Impacto Que generan Esas covariables Tratar de hacer Una predicción Bueno Al aplicarlo Al fútbol Nuestro evento Va a ser el gol La conversión Del gol Y lo que va A estar pasando Es que Vamos a medir El tiempo Y vamos a Hacer de cuenta Que tenemos Un cronómetro Aparte del Tiempo que transcurre Del partido Vamos a tener Un cronómetro Ficticio Que lo que hace Es iniciarse Cuando arranca La mitad De un partido Y frenarse Cuando llega Un gol Y ahí se reinicia Vuelve a cero O sea Cada vez que hay un gol O el final Del primer tiempo Ese cronómetro Se va a reiniciar Por eso va a estar Midiendo El tiempo Que transcurre Hasta Que ocurre El evento Que es el gol Entonces Eso lo vamos a llamar Tiempo relativo Como dije El tiempo hasta el gol Es la variable Que al principio Llamamos lapso Y por otro lado Vamos a tener El tiempo absoluto Que es el Minuto del partido Por ejemplo Un gol se convierte En el minuto 20 Bueno Ese va a ser El tiempo absoluto Que es lo que llamamos En las variables Minuto Y antes de ver Un ejemplo Vamos a A decir Que lo que Tenemos que tener En cuenta También es que Cuando no se Convierte un gol Es una información También Importante Que nos va A aportar A nuestro modelo Y cada vez Que no se Convierta Un gol Vamos a decir Que eso es Una observación Censurada Es lo que Yo decía antes Cuando hay Un no gol Entonces Como un ejemplo Un partido De la liga Argentina Que Terminó Ganando Patronato En condición De visitante 1 a 0 Y acá Vamos a tener Tres observaciones En primer lugar El gol De patronato Que ocurre En el primer tiempo Y ocurre En el minuto 34 Entonces Desde que arrancó El partido O el primer tiempo Mejor dicho Transcurren 34 minutos Ese es nuestro Lapso de tiempo Y el gol Ocurre En el minuto 34 Entonces En este caso Van a ser iguales Después tenemos La diferencia De goles Que bueno Como nadie Convirtió ninguno Es 0 El gol Lo convierte El equipo Visitante Y bueno Es un evento Del equipo Visitante Porque es un gol Del visitante La mitad Es la Primera Después vamos a tener Una segunda observación En la que no hay goles Porque ya el único gol Se convirtió acá En la primera observación Entonces vamos a tener Una observación Que va a ser censurada Del lapso 16 minutos Que va a ocurrir En el final Del primer tiempo Que va a ser En el minuto 50 Entonces Lo que está diciendo Esto Que al menos Transcurrieron 16 minutos Sin que se convierta Un gol Y bueno En ese momento La diferencia de goles Es menos uno No lo dije antes Pero la diferencia De goles La medimos En función Del equipo local Entonces Cuando tenemos valores Positivos Quiere decir que El equipo local Es el que va ganando Y si son valores negativos Significa que El equipo visitante Es el que va ganando Bueno La variable Logvis En este caso No va a ser Ni local Ni visitante Decidimos poner Este valor Pero Es a fines prácticos Únicamente Y bueno No es Ni un gol Del local Ni un gol Del visitante Y es en la Primera mitad Y después En el segundo tiempo Vamos a tener Una única observación Que va a ser Del total De los minutos Y obviamente En el final Del segundo tiempo Que va a ser Una observación De nuevo Censurada En este caso Voy a hacer Una aclaración Vamos a tener La primera observación Que es Del visitante Pero esta observación Va a ser Censurada Para el local Porque Es una observación En la que no hay Un gol del local Entonces cada vez Que no hay Un gol del local Eso va a ser Una observación Censurada Para el local Y Si pasara lo mismo Para el visitante En este caso Vamos a tener Una observación Censurada Para el visitante Con lo cual Acá tenemos Tres observaciones Censuradas Para el local Y dos Para el visitante Veamos un poco Más teórico Lo voy a No lo voy a Contar en tanto detalle Primero Bueno La definición De censura Que es un poco Lo que dije antes Cuando no sabemos Realmente El momento En que ocurre El tiempo En el que ocurre El evento Pero sabemos Que Hasta cierto momento No ocurrió Como nuestro ejemplo O pasó Antes de tal momento De acuerdo De acuerdo a la clasificación Vamos a tener Una observación Censurada En nuestro caso Va a ser Una observación Censurada A derecha Porque sabemos Que el tiempo Es mayor o igual Que un cierto Valor Como en el caso Del ejemplo Va a ser Mayor o igual Que 16 O sea Al menos En este caso Van a pasar Al menos 16 minutos Sin que se convierta Ningún gol Y en el caso De la censura A la izquierda Va a ser Cuando es Menor o igual A cierto valor Tenemos El siguiente elemento Es la función De supervivencia Que supongamos Que tenemos Una variable De la autoridad T La función De supervivencia Va a ser La probabilidad De que T Sea mayor Que un valor T Lo que quiere decir Es Pensando en De nuevo Un análisis De supervivencia Que el evento No se dio Hasta al menos El tiempo T O sea Pasó más allá Del tiempo T Y por último La función De riesgo Que es la más Importante Y la que nosotros Vamos a medir En nuestro estudio Que bueno Se define como Un límite Pero Lo que es en realidad Es La probabilidad De Que si sabemos Que el evento No transcurrió No se dio Hasta un cierto T Hasta un momento T ¿Cuál es la probabilidad De que ocurra Al instante siguiente? O sea Lo decimos Como Más delta T Pero en el fondo Bueno Es eso Sabemos que Que hasta un cierto Momento No ocurrió ¿Cuál es la probabilidad Que ocurra Justo un instante Después? Y usando La definición De probabilidad Condicional Y de función De supervivencia Tenemos una Relación De la función De riesgo Con la función De densidad Y la función De supervivencia Que acabamos De definir Entonces Para este Enfoque Lo que hicimos Fue implementar Un modelo De COC De riesgo Proporcional O Proporcional Hazard Que Lo que va a tener Es El riesgo Proporcional Significa que Si nosotros Tenemos En este caso Serían Dos goles Distintos Con únicamente Una Variable Que valga Otra cosa El cociente De esos dos Riesgos Va a ser Constante O sea Van a estar Vinculados Proporcionalmente Y no va a depender Del tiempo Entonces El modelo De COCS Va a estar Separado En dos partes Bien Diferenciadas Una primera parte Va a ser El riesgo Basal Que va a ser Sin que Este afectado Por ninguna De las Covariables Que Mencionamos Y por otro lado El efecto Que generan Esas Covariables A el riesgo Basal El riesgo Basal Va a ser Cuando medimos Tiempo Hasta el gol Lo que llamamos Lapso Y bueno El efecto De las Covariables Ahora vamos a ver Qué covariables Son las que vamos a Incluir En nuestro modelo Vamos a tener El momento Absoluto Lo que llamamos Tiempo absoluto Que es el minuto En el que se convierte El gol Ya habíamos hecho La diferencia Entre tiempo Hasta el gol Y momento Particular Del gol El nombre Del equipo O sea Siendo local O visitante No sé Boca River San Lorenzo Racing El que sea Vamos a estar Midiendo Qué efecto Tiene Ese equipo En el riesgo De convertir El gol La diferencia De goles Hasta ese momento Nuevamente Desde el punto De vista Del local O sea Si es positiva La diferencia Va a ser El equipo Local El que va Ganando Y por otro lado La localía Va a aparecer De forma implícita Porque vamos a ajustar Un modelo Para cada condición Y además vamos a ajustar Un modelo Para cada tiempo Entonces vamos a tener Un modelo De primer tiempo Home O local Un modelo De primer tiempo Away O de visitante Y lo mismo Para el segundo tiempo Y bueno La definición Más Rigurosa Del modelo De Cox Va a ser esta Vamos a tener Que el riesgo A tiempo T Con Condicionado Al conjunto De covariables X y Y Va a estar Definido Como El riesgo Basal Que nombramos Antes Que depende Del tiempo Por El efecto De las covariables Externas O sea La exponencial De la suma O de la combinación Lineal De cada coeficiente De cada covariable Que le corresponde Cada coeficiente Si particularizamos En nuestro Estudio Vamos a tener Que el riesgo Va a estar medido Como el riesgo Basal Y el efecto Que genera La La covariable En primer lugar Minuto Con la respectiva Covariable Perdón El coeficiente Con la Respectiva Covariable En el caso Del equipo De nuevo Es una Variable Categórica Entonces Para cada equipo Vamos a tener Un coeficiente Diferente Y Cuando tenemos Variables Categóricas En general Podemos tener Uno de los valores De esa Variable Va a ser El base Por eso Por eso tenemos Un equipo Menos Y El coeficiente De la Covariable Diferencia Bueno Dicho todo esto Que es como por ahí Lo más aburrido Y más técnico Pasemos a los resultados En primer lugar Hagamos Veamos Un Pantallazo De Cómo son los goles En cuanto a primer tiempo Segundo tiempo Local Y visitante Con este gráfico Lo que vemos Principalmente acá Es que En los segundos tiempos Hay más goles O sea Este gráfico Es En el eje Y La cantidad de goles En el eje X Si es El primer tiempo O el segundo tiempo Y bueno Tenemos cada una De las ligas separadas Y bueno El color Rojo Es Visitante El color verde Es local Entonces En todas las ligas Pasa esto En el segundo tiempo Se convierte en más goles En condición de local Se convierte en más goles Todas cosas que Más bien La condición de local Parece bastante razonable La condición de visit De ser De ser el segundo tiempo Bueno A priori Uno por ahí Piensa que Se meten más goles En el final Intuitivamente Y tenemos un caso Particular En general Lo que vemos acá Es que En condición de local En el primer tiempo Y en condición De visitante En el segundo tiempo La cantidad de goles Es parecida Y bueno Hay un caso particular Que es el de Brasil Que se meten más goles En el primer tiempo Como local Y ahora veamos Ya los resultados De cada uno De nuestros Dos enfoques En primer lugar Veamos este gráfico Que Lo que nos está mostrando Es Para el segundo tiempo Acá Voy a hacer una aclaración Tenemos Muchos gráficos Porque Son Dos modelos De Poisson Y para cada uno De esos dos modelos Lo hicimos para Primer tiempo Y segundo tiempo Vamos a estar viendo Únicamente En este caso El modelo 2 De Poisson Que es el que tenía El intervalo La etiqueta de intervalo Y si es local O visitante Que es el más completo Por una cuestión De tiempo Miramos solamente Ese Entonces En este gráfico En el eje Y Vemos el promedio De gol En cada uno De estos intervalos Que están Marcados En el costado En color rojo El intervalo 1.15 En el verde 16.30 Celeste 31.45 Y el violeta 46.50 Que es lo que decía Que un poco Distorsiona el estudio Por eso no lo vamos A tomar en cuenta Lo vamos a tener ahí Pero No le vamos a prestar Tanta atención Bueno Acá No vamos a decir Mucho Cuando veamos Los resultados Voy a volver Un minuto Sobre este gráfico Porque vamos a hacer Un poco Una comparación Entre las estimaciones Que obtuvimos Y lo que nos dice El promedio De gol Entonces Nuestras estimaciones Del parámetro Lambda Que era el parámetro De nuestro modelo De Poisson Que lo que Nos dice Qué intensidad Tiene En la conversión De goles Cada uno De los intervalos Y en condición De local Y de visitante Lo primero Que vemos O que yo vi Acá Es En condición De local Tenemos Intensidades Mucho mayores Perdón Antes que eso Lo primero Que vemos Cuando lo practiqué Siempre me olvidé De esta parte Que es Todas las estimaciones Son menores que uno Lo cual Tiene sentido Porque En la tesis Bueno Hice una pequeña Demostración Que Si le damos Una distribución De Poisson Y su intensidad Su parámetro Lambda Es menor que uno La probabilidad De convertir O de que se den Que la variable Esta De distribución De Poisson Lambda Sea igual A acá Es mayor Igual Que sea Igual A acá Más uno La variable En criollo Lo que quiere decir Es que La probabilidad De convertir Un gol Va a ser mayor Que la probabilidad De convertir Dos goles O la probabilidad De convertir Dos goles Va a ser mayor Que la probabilidad De convertir Tres goles Y eso creo Que tiene Es bastante Razonable Es En general Va a ser más fácil Meter un solo gol Que meter dos goles Bueno Ahora sí Vuelvo a lo que estaba diciendo Que en condición De local En todas las ligas Lo que vemos Es que La estimación Es mayor Eso por un lado Por otro lado Si hacemos Una comparación De Ligas de Sudamérica Versus Ligas de Europa La intensidad De conversión Es mayor En todas las ligas De Europa Si se fijan Comparando La columna local De Argentina Y de Brasil Con la columna local De Perdón De visitante De Las ligas de Europa Las ligas de Europa Son mayores Porque esto es Lo otro que voy a decir Si tenemos Una distribución De Poisson Con parámetro Lambda Uno Y una distribución De Poisson Con el parámetro Lambda Dos Si Lambda Uno Es mayor Que Lambda Dos La probabilidad De que La variable X Valga K Va a ser Mayor o igual En el caso De tener El Lambda Más grande O sea Si tenemos Una estimación Más grande De Lambda Bueno Eso va a decir Que tenemos Mayor intensidad Por el hecho De ser Menores que uno Entonces Por eso En general Vemos que Tenemos Mayor Intensidad Es más propenso En Europa A convertir goles Y a lo que quería llegar Es que En todas las ligas Excepto En Italia Y en Inglaterra El último intervalo Y acá estamos hablando Del segundo tiempo Es decir Sobre el final Del partido Es donde más goles Se convierten Porque es el que Tenemos Mayor estimación De nuestro parámetro Lambda Y esa es una De las preguntas Que queríamos Responder Entonces En todas las ligas Menos en Italia Y en Inglaterra Lo que está pasando Es eso Que realmente Sobre el final Del partido Se están Convirtiendo Más goles Y esto lo podemos Afirmar Porque El modelo Fue estadísticamente Significativo Y una de las cosas Que iba a comentar Con respecto Al gráfico Es que Si miramos Si no me equivoco Si En condición de visitante Por ejemplo En Alemania Tenemos que La estimación Esta vez más grande Y la más grande Es la del último intervalo En cambio Si miramos El promedio de gol Eso no está pasando El intervalo Con mayor promedio de gol Es el del medio Bueno Lo que nos dice Es que Puede ser engañoso Si queremos analizar Cuál es el riesgo De conversión Usando solamente El promedio O sea Nos puede dar Resultados Engañosos O tal vez Incorrectos Bueno En cuanto a lo que es El Primer enfoque Más o menos Esto es lo que Fui comentando Y ahora pasemos A El enfoque Del modelo de Cox Y ya vamos a ir terminando Para el modelo de Cox También Como dije antes Tenemos un modelo Para el primer tiempo Para el segundo Local y visitante Pero vamos a mirar Únicamente Los gráficos Y los resultados Del segundo tiempo En condición de local Por una cuestión De tiempo Primero Miremos Este gráfico Que es La proporción De goles En el tiempo Reglamentario Contra Lo que es El tiempo Agregado En general Es Un porcentaje Bastante bajo El tiempo Agregado Con lo cual De nuevo No lo vamos A mirar Mucho Vamos a recortar Un poco La información Hasta el minuto 45 Que es donde Tenemos Más datos Y La información Es más completa En primer lugar Veamos el gráfico De lo que es El riesgo Basal Que había mencionado Antes En todas las ligas Lo que estamos Viendo acá Es que El riesgo Basal Se va acelerando A medida Que pasa más tiempo Retomo Lo que Significa El riesgo Basal Y el tiempo Hasta que se Convierte un gol Esto lo que Significa Es que Mientras más Tiempo Transcurra Desde que se metió El último gol O desde que inició La mitad El primer tiempo El segundo tiempo El riesgo De conversión Va a ser mayor O sea Si pasaron 10 minutos Desde que se convirtió Un gol Vamos a tener Un riesgo Bastante bajo O sea Las chances De que se convierta Un gol Van a ser Bastante bajas Pero si ya Transcurrieron 30, 35, 40 minutos Ese riesgo Se va a ir Incrementando Bastante Rápido Se va a ir Acelerando Conforme Avanza el tiempo Desde el último gol Que se convirtió Bueno En general Esto está Como bastante Constante Hasta el minuto 30 Y después Es donde Se dispara Más hacia arriba Y lo que vemos Es que en general En todas las ligas El comportamiento Es el mismo Por ahí Con una intensidad Un poco más alta En el caso Por ejemplo De Italia En esta situación Puntual En esta instancia De segundo tiempo Local Pero en todas Pasa lo mismo Se acelera Mientras más tiempo Transcurre No así En el caso De la covariable La primera De las covariables Que mencionamos Que es La covariable del minuto Que es el momento Absoluto del partido Lo que vemos acá Es que Va Decreciendo Conforme va avanzando El partido Lo cual quiere decir Que Esta covariable Está empujando Más hacia arriba El riesgo En nuestra Definición Del modelo de Cox Está empujando Más hacia arriba Cuando estamos Al principio Del partido En los primeros minutos Del partido Pero si estamos Más sobre el final Es como que Se va apagando La fuerza Que va haciendo Esta covariable En la En el riesgo De conversión Y de nuevo Lo que vemos Es que en todas Las ligas La situación Es muy parecida O sea De nuevo Es un poquito Mayor O menor La intensidad De Esta covariable Pero La intensidad Que le genera Al riesgo Pero En general Es Muy parecido En todas Las ligas Y bueno La argentina Se mete Entre medio Del resto De las ligas Veamos La siguiente Covariable Cómo se comporta La covariable Diferencia de gol Acá claro Que es Consigno Porque cuando Hicimos este estudio Notamos justamente Lo que estamos Viendo acá Una Importante Simetría Bien marcada Más o menos Al red Del cero El cero La diferencia De gol El cero Significa que Los equipos Están empatando Y es el mínimo Entonces Es el momento En el que Menos Aporte Hace Esta covariable A la conversión De gol O sea Si Dos equipos Van Uno a uno Cero a cero Eso No está Ayudando A que se Convierta A un siguiente Gol Es más Incluso Esto No sé Si pasa A ser Un poquito Negativo En algún Caso En este Puntual No se Ve tanto Pero en Algunos Casos Incluso Pasaba A ser Negativo Y Por el Contrario Cuando uno De los dos Equipos Va ganando Ya sea Por un Gol Dos Goles En el Caso Del Local Del lado Derecho Va ganando El equipo Local Del lado Izquierdo Va ganando El equipo Visitante Porque la diferencia En el izquierdo Es negativa Bueno Lo que ya Definimos antes Ese riesgo Ese aporte Que hace esta Covariable Va creciendo Cada vez más Conforme Hay más Diferencia En un equipo Y el otro Y de nuevo En todas las ligas El comportamiento Es muy parecido O sea Pasa Justamente esto Mientras más goles De diferencia Hay Más Mayor es El aporte De la Covariable Pero bueno Por tener Esta simetría Lo que Quisimos analizar Es que Pasa si En lugar de Tener La diferencia Con signo Le tomamos Módulo A la diferencia Y tenemos La diferencia Absoluta Lo que Significa Que no sabemos Qué equipo Va ganando Pero lo que Sigue pasando Es Bueno Es esperable Que Mientras más Goles De diferencia Haya Entre un equipo Y el otro El riesgo Va a seguir Creciendo La situación Es la misma Que Si no Tuviéramos El módulo Pero acá No sabemos Qué equipo Es el que va Ganando Si el local O el visitante Y bueno Ante todas las ligas Otra vez Tenemos Un comportamiento Muy parecido Con mayor O menor Intensidad Pero muy parecido Y finalmente Tenemos La covariable De Etiqueta De equipo En la que Vamos a ver Qué equipo Es el que O qué equipos Hacen el mayor aporte A la conversión De goles Entonces en este gráfico Lo que vemos Es el El valor Del coeficiente De cada uno De los equipos En el caso De Argentina Porque obviamente Tenemos un gráfico Para cada país Pero lo vamos a Mirar Únicamente Para Argentina Entonces Las barras Que son positivas Con un coeficiente Positivo Lo que va a hacer El equipo Es Empujar Hacia arriba El riesgo De conversión Porque en la fórmula Tenemos Una exponencial Entonces Mientras más Positivo sea Mayor va a empujar A la conversión De goles Y mientras más Negativo sea Más se va A frenar Ese riesgo De conversión Y acá Vemos Por ejemplo Que los equipos Denominados Grandes En general Y algunos Que han tenido Buenas temporadas Las temporadas De estudio Son Los que tienen Barras más grandes Por ejemplo Esta barra Que está acá Es la de boca Y la barra Que está por acá Una de las más altas Es la de River Pero Lo que Quisimos ver Con esto Después Bueno Entonces Realmente Los equipos Con mejor rendimiento Son los que más Aportan Y la verdad Es que a veces No pasa eso En este gráfico Que bueno Está un poco Chiquito Lo que vemos En este gráfico Es el promedio De gol Por un lado Y El promedio De gol De todas las temporadas Juntas Y por el otro lado El coeficiente De cada uno De los equipos Y en esta nube De puntos Tenemos El equipo Con su correspondiente Promedio de gol Y coeficiente Ubicado en ese lugar La línea Que tenemos acá Punteada Es X igual a Y Lo cual diría Que Están Digamos Es lo mismo Tener El promedio de gol Que el coeficiente Pero Lo que queremos ver acá Es que a veces Hay equipos Que tienen No son Los mejores En cuanto a conversión No son los más goleadores Sin embargo Tienen un coeficiente Bastante alto El caso es El del equipo Que está acá arriba Que es Atlético De Rafaela Que es el que está acá Que está bastante A la izquierda Tiene un promedio de gol No de los más altos Y su coeficiente Está bastante arriba Si lo comparamos Por ejemplo Con El coeficiente No sé De Talleres Que tiene un buen Promedio de gol Es más alto Del coeficiente Deatrico De Rafaela Entonces De nuevo Mirar el promedio De gol Nos puede dar Ideas Confusas O Estadísticamente No nos está Aportando O sea Podemos saber Bueno Tuvo un mejor promedio Un mejor promedio Pero a la hora De ver Quién aporta más A la conversión De goles El promedio No sería Una medida Tan correcta Bueno Esto es Más o menos Lo que acabo de contar Y bueno Veamos un poco Las conclusiones Lo que Hicimos Fue Meternos en el mundo De Sports Analytics Desde dos enfoques Distintos Para Conocer Cómo es La dinámica De conversión De goles En el fútbol De Argentina Y de otras ligas Del mundo Bueno Los modelos Que obtuvimos Son estadísticamente Significativos Con lo cual Serían confiables Los resultados En una primera etapa Hicimos entonces Un modelo Generalizado De Poisson O dos modelos Un primer modelo Que únicamente Cuenta con Una variable Que es el intervalo En el que se convierten Los goles Dicho de otra forma Lo que vemos Es cuántos goles Se convierten En cada intervalo Y bueno La variable Que va a explicar Es únicamente El intervalo En cuestión Y lo que vimos Es que En el segundo tiempo Es más favorable La conversión De goles Que en el primero También vimos Que cuando incluimos La condición De localía Los equipos Locales Tienden a convertir Más que los visitantes O sea Aumenta Esas chances De convertir El hecho De ser local Además En general Estamos viendo Que el último Intervalo Del segundo tiempo Es el que Yo no les mostré La estimación Del primer tiempo Pero bueno Créanme Que Las estimaciones Más altas Son las Del segundo tiempo Y En Argentina Alemania Brasil Francia Y España Resulta Que el de mayor Intensidad Es el intervalo Final El de 30 a 45 O 31 a 45 De segundo tiempo De segundo tiempo En Inglaterra Italia Es el intervalo Anterior El de mayor Intensidad De conversión Ahí se diferencian Un poco Entre las distintas Ligas Y bueno Si hacemos Una comparación Entre las ligas De Sudamérica Y de Europa Ganan Entre comillas Las ligas De Europa Son Las que más Donde más goles Se convierten En general Y bueno En el segundo enfoque Lo que vemos Es A partir de un análisis De supervivencia Entender La dinámica De conversión De goles Modelando El tiempo Hasta Que ocurre El gol Para eso Usamos Un modelo De Cox De riesgo Proporcional Que tiene Cuatro Covariables Sería el momento De la conversión Del gol La diferencia Del gol Es con signo El nombre Del equipo Que mete el gol Y de forma implícita La localía Si es local O visitante Entonces En primera instancia Lo que hemos visto Es que Mientras más Más tiempo Transcurre Desde la conversión De un gol Mayores Son las chances De que Venga otro gol O sea Si pasaron Treinta minutos Del último gol Hay más chances De que venga Un gol Que si pasaron Solamente cinco Eso es lo que Hemos tiempo relativo Por otro lado El momento Del partido Nos dice Que Es más favorable Cuando estamos Arrancando La mitad Del primer tiempo Del segundo tiempo No así Y el final De esa mitad Si estamos más cerca Del final Eso estaría Quitando un poco Las chances De conversión De gol De nuevo Esto es el tiempo Absoluto Que es distinto A lo que era El tiempo relativo Lo que va a aumentar Tal vez El hecho De estar más así Al final Es que no se convirtió Ningún gol antes Entonces Eso hace que El tiempo relativo Esté empujando A las chances De convertir un gol Más en el final Del partido Después Si Miramos La diferencia De goles Lo que habíamos visto Entonces Es que hay Una marcada simetría Alrededor del cero Y Cuando van empatando Entonces los equipos Es el momento En el que Menos aporte Hace Esta covariable Si uno de los dos equipos Va ganando Entonces Mientras Más goles De ventaja Lleve Mayor va a ser El aporte De la covariable A la conversión A las chances De convertir Y bueno Por el hecho De tener esta simetría Entonces Nos fijamos Que pasaba Si agregábamos El módulo O sea Tomamos el valor Absoluto De la diferencia De los goles Y lo que pasa Es bastante parecido Que es que De nuevo Mientras más Goles de diferencia Haya entre Un equipo Y el otro En este caso Sin saber Quién es el que gana Mayor va a ser Las chances De conversión Hay un caso Muy curioso Que es el de Alemania Que no lo puse Acá el gráfico Porque era el caso Del segundo tiempo En condición de visitante Que el gráfico Es una curva Que crece Y después De crece Crece hasta Que hay una Diferencia De tres goles Y después Empieza a caer Hasta llegar a cero Cuando hay No sé Ocho o nueve goles De diferencia Que bueno Se ve que en Alemania Se llega a tener Esa diferencia De goles Que no es tan común Pero es como Un caso Bastante único En general En el resto De las ligas En el resto De las instancias Siempre Cuando tenemos El valor absoluto De diferencia De goles El riesgo Es creciente En la diferencia De goles Bueno Y en general Lo último que vimos Es que El Como es El rendimiento De un equipo En general Los equipos Que más goles Convierten Son los que más Aportan A la conversión De goles Pero en algún Momento También Se meten En el medio Equipos Que por ahí No son los Más goleadores Y tienen Un aporte Un coeficiente O sea Su efecto Sobre La conversión De goles Es mayor Generan Más Chances De convertir Goles Y en general Bueno Todos estos Comportamientos De estas Covariables Y del riesgo Basal Es muy parecido En todas las ligas Ya lo remarcamos Varias veces Y Muy parecido Es prácticamente Lo mismo Lo que variaba Es la intensidad Y por último Lo que Decimos En cuanto a la localía Acá no Podemos ver Todos los gráficos Del local De visitante Pero les cuento Un poco Que Ser local Incrementa Las chances De convertir Cuando más tiempo Transcurre Es decir Cuando Vemos el gráfico Del riesgo Basal La intensidad Es mayor Voy a volver Un minuto Sobre el gráfico De Riesgo Basal Ya casi Terminamos Me pasé En el caso De Condición de local Que sería este Tenemos intensidades Más altas En el caso Del visitante Estas curvas Llegan un poco Más bajo El riesgo Esa sería La diferencia En cuanto al Momento del partido No hay muchos Cambios Incluso En las intensidades La situación Es la misma Ser local O ser visitante Y por último En cuanto a la Diferencia de gol Tenemos que En Argentina Y Brasil El hecho De ser visitante Genera una intensidad Un poco más alta Más chances De conversión Pero no Con esa misma Forma simétrica Alrededor del cero Creciente Cuando un equipo Va ganando En Inglaterra Hay mayor intensidad Cuando se trata De la situación De ser local Y en el resto De las líneas europeas Va a depender De acuerdo al caso Bueno Y Por último Cuento un poco Algunas ideas De posibilidades De trabajos A futuro Que Podría ser Aplicar esto A otras ligas Tener más partidos Más temporadas U otras temporadas Tener otras variables En el set de datos Como puede ser La cantidad de tarjetas La cantidad de jugadores Qué jugadores hay En el equipo Y en cuanto Al Enfoque De modelo De Cox Se podría hacer Por ejemplo Un seguimiento De cada uno De los equipos A partir del gráfico Que vimos De barras Del coeficiente De aporte De cada uno De los equipos Por otro lado También se podría Aplicar esto A otros deportes Como puede ser De muchas conversiones Como el básquet El rugby Y algo que No está dentro De Lo que Hicimos En este estudio Pero que En algún momento Fue una posibilidad De tesis Es Analizar la desigualdad Que existe Entre En los equipos En cuanto al presupuesto Y al rendimiento En los torneos Algo Llegué a ser Y bueno Teníamos como En algunas ligas Había mucha desigualdad Entre el rendimiento Y el Del equipo Y el presupuesto Que tiene Y eso se puede hacer Con un índice De Gini Que es algo Que Un concepto De la economía Y por último Se podría hallar Otra Otra cosa Que hoy ha surgido Para la tesis Era Hacer una Distribución justa Del dinero Que reciben Los equipos De la liga Por los derechos De televisación Estos últimos dos Están dentro De Sports Analytics Pero tal vez No tan vinculados Con lo que hicimos De Ciencia de datos Y estadística Y bueno Eso sería todo Muchas gracias Por escuchar Espero que no haya sido Muy largo No Excelente Luciano Excelente Muy muy bueno Me parece que le pasamos La posta a Marina Y a Julián Y después si alguien Del público Quiere decir algo Bueno Y después a Andrés Y yo también Podemos hacer algún comentario Empezás vos Marí Bueno Bueno Felicitaciones Luciano Estuvo muy buena La charla Te hago Unas Unas Preguntitas Que me surgieron De curiosidad Más que nada Una Es Si Si de alguna Manera Chequearon Digamos El supuesto De que La cantidad De goles Siga la destrucción De Poisson O bueno Está bien que ustedes Lo encararon Pensando que es un proceso De Poisson Y entonces Bueno Entonces va a ser Poisson Pero bueno El proceso de Poisson También tiene sus Hipótesis Y entonces El hecho de chequear Que efectivamente Sea Poisson Bueno Podría ser interesante O podría ser incluso Sí Interesante Como resultado Demostrar Que es Poisson La cantidad de goles Claro No Eso No lo chequeamos Y la verdad Es que lo asumimos Como que Estaba pasando Porque No sé Nos Nos centrábamos En cada uno De los intervalitos Y bueno Asumíamos que Teníamos un proceso De Poisson En cada uno De esos intervalos Pero no No lo chequeamos Nos metimos directamente A ser un modelo Claro Está como bastante Aceptado en la literatura De algún modo No sé muy bien Cuán demostrado Entre comillas está Pero está bastante Aceptado en la literatura Todos los trabajos Que se meten Con conversiones de goles Asumen que hay Un proceso de Poisson Detrás Excelente Y otra Que me surgió ahora Es que me quedó Mucha curiosidad Con esto que mostraste De Atlético Rafael La propera Si tienen alguna Aplicación intuitiva De por qué Pasa eso Porque No, no Viste cuando leí La tesis No leí Tanta bolilla Eso Y ahora Me agarró La curiosidad Desde que contó Eso Luciano Estuve todo el tiempo Pensando con él La explicación Cómo justifico Que haya tanta Discrepancia Entre el promedio De goles Y la estimación De la tasa De ese equipo Yo Si quieren Tomo yo La Te van a querer Contestarlo vos Luciano Está difícil En serio Escuchemos a Luciano Primero Y después a Andrés Dale La verdad Que no O sea Yo lo vi Y me resultó Curioso Pero No sé En ningún Lo asumí Como Lo acepté Digamos Pero Digo No se me ocurrió Por qué podría estar pasando Que Algunos equipos Que convierten menos Tengan un coeficiente Tan alto Tal vez tenga Mala información No sé Pero no No sé La verdad Es que no Lo pensé mucho Pero no Nunca llegué A que se me ocurra algo Para decir Bueno ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué dices tú? La explicación más sensata Es recordar siempre Que hay un modelo Atrás de nuestros hallazgos Y los modelos Tienen su pro y su contra El modelo De alguna manera Con el parámetro Propio Del equipo Por ejemplo De Rafaela Lo que está captando Es el efecto Que El hecho de ser Rafaela Tiene Por sobre todo Las demás variables ¿No? Cuando el modelo Están consideradas Esas variables En cambio Cuando uno mira El promedio de goles Ese promedio de goles Está mezclado Con todo lo demás Que ocurrió Por azar En ese campeonato Entonces voy a poner un ejemplo No digo que sea lo que pase Pero algo que podría pasar Imagínate que por algún motivo Ya vimos que Un efecto de capital modelo Es que Partidos que tienen Mayor diferencia de goles A su vez A su vez generan Posibilidades De convertir goles Que podría pasar De alguna manera Que El técnico Rafaela Está Involucrado Estuvo involucrado En partidos Con mayores diferencias De goles Quizás porque le tocó Jugar con equipos De más disparidad Técnica Estoy inventando Y eso tiene un impacto En el promedio de goles Empíricamente Pero según el modelo El modelo De alguna manera Como está viendo Al mismo tiempo Simultáneamente La diferencia de goles Eso lo absorbe La variable De diferencia de goles Y se lo saca de encima La variable Ah, yo soy atlético De Rafaela El modelo Separa más Habilmente Tómelo entre comillas El modelo está bien Que es un efecto propio De Que vos sos atlético De Rafaela Que en este caso Parecería ser que El efecto es Muy importante Del efecto De las demás Varias que están dando vuelta Es como que Posiblemente Atlético Rafaela Por sobre Las demás variables Y Tiene una impronta De gol Más alto Que otros equipos Que incluso Empíricamente Convierten más goles Eso es lo que te permitiría Captar el modelo Es difícil De encontrar La explicación específica Bueno En ese caso Para empezar Porque yo no tengo Medio de fútbol Ni siquiera sería existir Atlético Rafaela Pero No sé exactamente Qué variable acá Se está combinando Enmascarando Para que Atlético Rafaela Tenga un promedio de goles No tan alto Comparado con Lo que el modelo Te estima En ese parámetro De una intensidad Muy alta Pero tiene que ver Con eso Claramente Con que El modelo Tiene otra cosa En cuenta Que el simple Promedio No tiene De goles Bueno Gracias Bueno No sabía Que era una pregunta Difícil Porque pensé Si lo supiera Lo hubiera puesto Pero perdón No pude con mi curiosidad No, está bueno Un comentario re importante Igual si miran Justo Luceno Y se hincapié En el caso más raro Hay una correlación Muy fuerte Entre la estimación A priori yo hubiera esperado Que será más alta Todavía la correlación O sea Están correlacionados Positivamente ¿Qué es lo esperable? Vamos Más goles Históricamente metiste Y el modelo Tiene que captar Que el coeficiente Tuyo De ser ese equipo Tiene más intensidad De comer Pero bueno Está bueno Lo que marca Luciano Que no es idéntico No es lo mismo Porque hay un modelo En el medio Entonces Como el modelo Tiene en cuenta Las otras covariables Bueno El promedio Simple de goles No tiene en cuenta Esas covariables Siempre cuento esto Hay que pensar Que un promedio También es un modelo Es un modelo muy sencillo Que no tiene en cuenta Ninguna otra covariable Acá lo que estás viendo En el fondo Es una discrepanse Entre dos modelos Uno recontra simple Que es pensar Que nada Es una constante El modelo Un modelo de posición Donde solamente Miro el promedio Y otro modelo Más complejo Que sabe tener en cuenta Toda la buena parte De las variables Que influyen En la probabilidad De comerciante de goles Bueno Nada más Gracias Yo ya No tengo más preguntas Julián ¿Qué tal Luciano? Bueno Buenísimo Muy buena la charla Estaba Dijiste que estaba Mergioso al principio La verdad que no se notó Yo tengo Unas dudas Pero más que matemáticas Son algunas inquietudes De futbolero La primera es Con respecto Al tiempo de descuento Al tiempo agregado Que evidentemente En análisis que haces Lo sacas Porque bueno Es más corto Entonces tiene unas medidas Que es difícil de comparar Pero Mi duda futbolera Es justamente Qué influencia tiene Ese tiempo de descuento No hay alguna forma De hacer un análisis Porque Por ir diciendo Mirando goles Pero por minuto Transcurrido Porque al ser más corto Obviamente va a haber Menos cantidad Pero no se puede Hacer un estudio Y decir bueno En proporción Si vos hicieras La división En vez de 15 minutos Y hace intervalos De 5 minutos Cosa que el tiempo De descuento Sea comparable Tiene un impacto Significativo ¿Es que se convierten En más goles ¿Se puede estudiar eso? ¿O es difícil de incorporar? Está bueno Sí Yo creo que Se puede hacer eso De hecho Cuando Hicimos por ejemplo Bueno Cuando hicimos El modelo de Poisson Que Decidimos Hacerlo De a 15 Pero En el Script Que hice De R Se podía Elegir también La La opción De poner 5 No No chequeamos Los resultados Porque En general En realidad Esto Había surgido Lo que había contado Willy De que Cuando teníamos Cuando estaba el convenio Con la Superliga Ellos se paraban En intervalos De 15 minutos Y bueno Nos focalizamos Más bien en eso Porque Por ahí Es bastante habitual Esa partición Pero Se puede hacer De hecho Yo tengo El script Hecho Y solamente Cambiar La cantidad De minutos De 15 A 5 Para las particiones Y Puede ser Una buena Manera De Incluir El El tiempo Agregado Porque Sí La verdad Es que es cierto En general Lo que vimos Voy a hacer Una aclaración En realidad Nosotros Sacamos los datos De esta página Wordfoot.net Ahí No decía Si hay un gol Después del minuto 45 No decían Qué minuto era Entonces Lo que Cuando trajimos Los datos Yo lo que hice Fue Sumarle Un valor Aleatorio Con distribución Uniforme Que podía ser 1, 2, 3, 4 O hasta 5 Como para simular Un poco Si el gol Pasaba En el tiempo Agregado Entonces No tenía La información Esa del tiempo Agregado No la tengo Exacta Incluso Cuando tomamos El lapso Hasta el final De la mitad También Simulé Unos minutos Más Entre 0 y 5 Para decir Bueno Los partidos No duran Exactamente 45 Pero sí Me parece Que puede ser Un Posible análisis Más Para poder Ahora Luciano Ahí tengo Una pregunta En los datos Tenés exactamente Cuántos minutos Se adicionaron No Por eso Te digo Yo lo simulaba Yo lo simulaba Eso Claro De la página Que lo sacamos No lo tengo Pero yo lo simulaba Eso es un problema Porque en función De lo que planteaba Julián Que uno pudiera Intentar pensar Gol por minuto Para ver si Efectivamente En ese descuento Hay más goles Que en el resto Del partido Bueno Obviamente Que si no tenés Los minutos De descuento Estás en un problema Yo lo simulaba Con una distribución Uniforme Pero la verdad Que a priori No sé Si No solo No tenías El minuto No te decía En el minuto 48 Si no te decía Fue el buen El descuento Sino que además Ni siquiera sabés Cuánto se descontó Exacto Tenía esas dos Cuestiones Es un problema Podría hacerse Buscando O en otro lugar O Bueno La verdad Es que Hacer esta simulación Podría ensuciar Igual un poco Los datos Me parece Porque a priori Uno no sabe Y la otra Pregunta Que por ahí Está considerando Lo que vos hiciste Y la verdad Que a mí Se me escapó Es el tema De la tensión Por hacer goles Obviamente No es lo mismo Si el partido Está definido Si el partido Va parejo Sobre todo También en el tiempo De los minutos finales Una cosa Es que si el partido Hay una diferencia De un gol En general Uno sabe ahí Solamente por una Excursión de futbolera Que en los últimos 15 minutos En el tiempo de descuento La chance de gol Es muy alta Si el partido Está definido La chance Es bajísima Como que los equipos Tiran la toalla Claro Entonces Eso 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 yo no sabía Julián ¿El futbolero Lo sabe eso? Sí, claro Sí, pero se ve Se ve una cosa Un poco Es un descubrimiento El modelo Pero una de las cosas Que se ve Claro Una de las cosas Que se ve Es que hay más chance De gol Cuando la diferencia Es más grande Que cuando el partido Va empatado Que de alguna manera Lo que estaría diciendo La cosa Pero yo por ejemplo Interesante Yo no sé Si esto está contemplado Porque la verdad Que no lo he terminado De entender Pero si hay diferencia Grande Es como que La chance de gol Es del equipo Que está ganando En cambio Si la diferencia Es chica Por la chance de gol Es repartida Entre el equipo Que está ganando Y el equipo Que está perdiendo En general De ver fútbol Deduzco que eso es lo que pasa Pero por ahí Los datos me desmienten No lo sé En realidad Haciendo más Un ojo clínico Este gráfico De diferencia De goles Está en la situación De ser local Y lo que dice Es que si el equipo Va perdiendo Mientras más goles Por más goles Va perdiendo Más chances hay De que este equipo Meta un gol Porque es la instancia Del local Entonces Mientras por más goles Va perdiendo El equipo local O sea El que va perdiendo Es el que tiene Más chances De meter goles Pero también Si va ganando El equipo local Es el que más chances Tiene de meter goles Pero también pasa Con el visitante Porque el gráfico Del visitante Es así también Por ahí Es un tanto Anteintuitivo Pero No sé Es lo que Lo que nos dio O sea Mi visión intuitiva De espectador De fútbol Es que Cuando un equipo Saca diferencia Vas a tener más chances De hacer más goles Mientras que Si el partido Se mantiene Entre un empatado O con un gol De diferencia Hay las chances De hacer goles Más equiprobables De un equipo De otro Pero más en general Lo que sale De todo esto Que si el partido Va a ser o a cero Parecería Acerca Hay menos chances De que haya goles Si el partido Va a dos a cero Independientemente De quién lo hace Claro Si o si va uno a cero También son pocas O sea Va creciendo En función De la diferencia Claro Bueno Bárbaro Bien Nada Andrés ¿Querés comentar algo? Bueno Por un lado Excelente presentación Luciano La verdad No se notó para nada Estaba nervioso Y algo sorprendente Para mí Yo estaba Estuve puesto A punto de Apostar plata Que no iba a poder Contarlo en 45 50 minutos Por todo el contenido Que tenía la tesis Y menos mal Que no aposté Porque hubiera perdido Porque lo contó Así que Habías practicado Muchísimo Me pasó un capítulo Un comentario Es Que la tesis Primero que la escribió Completamente Luciano Solo Y la escribió muy bien Y la tesis Realmente está muy bien Escrita Por supuesto Los códigos Lo hizo Completamente Él Y Bueno Realmente El proceso De trabajar Con Luciano En este periodo Fue un placer Así que Bueno Ese era un poco Mi comentario Me sumo Me sumo Un placer enorme La cosa técnica Viene más del lado De Andrés Por supuesto Cosas bien específicas De estadística Pero la verdad Que es un placer enorme Muy bien escrita La tesis Y súper bien presentada Y nada Un poco lo que hablábamos En la semana Digo que Estaba buena Esas dos o tres Transparencias finales Un poco lo que yo Le decía a Luciano Es Bueno Aquel que no te va a seguir Tan de cerca La cuestión técnica Que se vaya con una idea De qué es lo que se deduce En función de Un poco de las cosas Que hablábamos recién Y nada Creo que eso estuvo Súper bien reflejado también Así que nada Felicitaciones El público puede también Comentar Preguntar Así que si alguien Quiere hacerlo Levante la mano Que abra el micrófono Yo puedo hacer un comentario Muy técnico Pero me parece que Dale Que es Que la tesis Tiene algo muy original Que es esta idea de Una de las motivaciones De esta tesis Fue esta idea De Realmente Cómo puede Cuando uno mira el histograma De No sé si tenés algún gráfico Ahí Luciano En el histograma De Cómo se convierten Los goles Luce muy Muy parejo Es verdad que al final Del partido en general Sobre todo el segundo tiempo Se ve más conversión De goles Pero la verdad es que Uno De punto de vista estadístico No deja de llamar la atención Lo parejo Que se reparten los goles A lo largo del partido Y lo que tiene original La tesis Es que al pensar al gol Como Como un evento Y usar esta metodología Del tiempo Hasta un evento Logramos descomponer El efecto temporal En dos partes En uno absoluto Y en uno relativo El absoluto es Cómo Cada minuto Específico Del partido No sé El minuto 38 O el minuto 74 Cómo realmente influye En la probabilidad De convertir goles En ese minuto Ese es el absoluto Pero está el otro minuto El otro tiempo Que es relativo Que es el tiempo Desde que se pone en marcha La pelota Y lo que la tesis muestra Es que de alguna manera Ahí está Ahí están los histogramas Esos histogramas Relativamente parejos Son el resultado De nuevo Concedanme esto Según este modelo Según este enfoque De dos tendencias Que son contrapuestas La función de riesgo Que hace como que El partido Desde que se pone en juego La pelota Se vaya calentando O sea Cuando la pelota Se pone en movimiento La chance de convertir Un gol Ahí es bajísima Bueno Es casi por una cuestión física El arco está lejos Pero Llevan muchos minutos Hasta que realmente Desde la puesta en marcha De la pelota Hasta que La chance de convertir El gol Sea realmente Razonable Entonces El riesgo va creciendo En forma relativa Pero el periodo Absoluto El tiempo absoluto Del partido En verdad juega en contra Va disminuyendo La probabilidad De convertir goles Y de alguna manera Este histograma Estos histogramas Relativamente parejos Son esa lucha Contrapuesta De esas dos tendencias El tema de que Desde el punto de vista Relativo Desde que se pone en marcha La pelota Te vas recalentando Cada vez más Va aumentando La chance de convertir goles Pero Desde el punto de vista Del partido Conforme más tiempo Pasa en el partido Cada vez es menor La probabilidad De convertir goles Y Me parece que Este modelo Te permite Este enfoque Captar Esas dos tendencias Y descomponer De alguna manera Esto que parece Como muy parejo Como que da lo mismo Cualquier momento Del partido Y lo que esto te muestra El modelo Es que no da lo mismo Cualquier momento Por diferentes motivos No da lo mismo Estrictamente Como El momento No sé El momento Minuto 84 Tenés menos probabilidades Por ser Minuto 84 De convertir goles Lo que pasa Es que muy probablemente Cuando llegues Al minuto 84 Ya hace mucho tiempo Muchos minutos Que se puso en marcha La pelota Y el partido En ese sentido Está caliente Eso te aumenta Un poco La probabilidad De convertir goles Y te compensa Y tampoco da lo mismo Que es lo que pasó antes Digamos O sea Que es lo que está pasando En el partido No es lo mismo Haber llegado Con una diferencia De cero goles Que haber llegado Con que me están Metiendo cuatro goles Incluso ese Meterme cuatro goles Aumenta la chance De que yo Convierte un goles Y eso es gracias A ese enfoque Y algo que agrego Es que En todas las ligas El comportamiento Es casi el mismo O sea Eso también Y cambia De una liga a la otra Y alguna cosa Que también De estar más Del lado futbolero Uno podía intuir Es que si el partido Va tres a cero O cuatro a cero Ya hay menos cuidado De los dos equipos Sobre total Un gol no cambia nada Mientras que si el partido Va cero a cero Estamos todos más cuidadosos Y eso podría Podría hacer Que entonces Me defienda Con más cuidado Y que Me arriesgue menos Y que entonces Baje la posibilidad De que haya un gol Más especulativo Sí Claro Tiene sentido Ese análisis Tiene sentido Totalmente Bien Para el público Algo para contar Decir Preguntar Vamos Anímense Hola Tengo una pregunta Para el Nada Para Luciano Para más adelante Pero también Lo otro que se podría ver Así como se están viendo Por minutos Y ustedes se utilizan Todo el El universo Es tratar de dividir Las fechas del campeonato Por fechas Para ver si hay diferencias Porque probablemente En las últimas fechas Es mayor el cuidado Porque Nada Se está peleando más El resultado Al principio también Porque quizás Hay que demostrar Y hay que posicionarse Y quizás haya un bache Así como hay Entre los 15 Y los 30 minutos Digamos Donde los equipos Pareciera que se relajan Y no hacen goles Quizás también En la fecha del campeonato Debo saberlo De hecho de eso En realidad ¿Miraste algo Luciano? No Sobre eso No lo pensé Pero lo puedo agregar Pero podríamos saberlo Pero tenemos Luciano eso No Esa era muy buena idea Y eso lo podíamos hacer Está buenísimo La fecha igual No En los datos No tengo Si tengo el número de partido Pero están todos seguidos Tendría que ver Como Volver a extraer los datos Pero podría hacerse Sí Sí Es buena Pero está bueno Sí, sí Muy bueno Gracias por el aporte No, gracias a ustedes ¿Algo más? Buenas Bueno, buenas tardes Ahí está Nasa Dale Bueno, nada En primer lugar Felicitarte Lucho Porque Nada, sé que Todo el camino hasta acá Has puesto muchísimo esfuerzo Bueno Cursamos un montón de materia juntos Y La verdad que Fui testigo ahí directo De todo el laburo Y el esfuerzo de Pusitas Y te felicito por Todo este laburo Todo el trabajo de la tesis Súper clara La exposición Súper concisa Bueno, muchas gracias Un abrazo Este Y No, la verdad que eso Este Felicidades Y Nada Preguntar más que nada Por una cuestión De curiosidad Porque la verdad que yo De fútbol no sé Casi nada Y Y bueno Casi como el tema de estadística Creo que No mucho Pero Este Pensar si esto Se puede extrapolar A torneos internacionales Este No sé si se puede pensar En En tal vez Este La Champions O en O sea En los equipos Tal vez Cada vez donde Cada partido Vale un poco más Que en Este En una liga Donde vos decís Bueno Yo en esta En esta liga Voy a tener No sé Veinte fechas Y cada vez cada partido No pesa tanto Como cuando vos estás En En Fase de grupo De la Champions O de la Sí O un mundial En un mundial también Claro En un mundial Ese tipo de cosas Menos mal que no sabe De fútbol NASA Porque Tiró una bárbara Está Está re bueno No, no, no Pero claro Pienso en eso De tal vez Sé que tal vez La cantidad de datos Es un poco más Más restringida Porque no habrá Tanta cantidad de partidos Pero bueno O ver si Si la cantidad O sea Cómo Se desempeñan los equipos En las ligas En las ligas locales Después se refleja También en esos mismos equipos En las ligas internacionales O si juegan Más conservadores O si juegan Más agresivos O Nada Pero Más por curiosidad Sí, sí ¿Qué pasa en un playoff Contra un partido común De liga? ¿Cambia esto? Claro Está muy buena la pregunta Sí, por ahí es cierto Que tenés menos Menos partidos Pero bueno Podés tomar más temporadas Para reemplazar eso Tal vez Claro Claro Tal cual Tal cual Tal cual Pero bueno Buenísimo el laburo Me encantó Súper interesante Sumado a los playoff Que tienen por ejemplo Mayor peso al gol de visitante Entonces digo Eso ¿Qué pasa? ¿Cambia? Claro Hay más goles de visitante Igual no pesa más el gol de visitante Ahora lo iban a sacar El gol de visitante ¿O no? Sí, por eso Pero tenemos Sí, claro Pero tenemos mucha historia Sí, historia Se podría mirar Si es cierto Que haber impuesto eso Pensando que iba a haber más goles de visitante Si efectivamente eso pasó No pasó Si eso fue función del resultado No Digo Nada Se abren como perspectivas interesantes Para pensar muchas cosas Me parece Buenísimo, Nasa Bueno Buenos días Hola ¿Qué tal? Yo soy el papá de Luciano Estoy acá con la mamá de Luciano también Y bueno Ahí está la mamá ¿Qué tal papá? Yo lo que le iba a pedir Es que haga un estudio sobre San Lorenzo Uff Estamos en problemas ahora Tal cual Somos muchos igual Somos muchos de San Lorenzo acá creo Así es bueno Queríamos Estamos en problemas Queríamos felicitarlo a Luciano Después de tantos años de carrera Que pudo llegar a finalizarla Estaba bastante nervioso con este tema No pudo ser presencial Bueno Por el COVID que hay Pero bueno Estamos muy orgullosos de él De todo lo que ha hecho en su carrera Este Y pienso que le va a ir bien Le gusta Es algo que le gusta Le apasiona Así que bueno Esperemos de ahora en adelante Luciano Que ya te sacaste esto encima Y bueno Que puedas Este Encaminarte bien en tu trabajo Agradecerle también a los docentes A la universidad Universidad Pública por cierto Que hay que siempre apoyar Y a su director Y su codirector Que siempre No los conocíamos personalmente Ni por foto Pero bueno Siempre Ah bueno Pero bueno Que él siempre habla Muy bien de ellos Y la verdad Que hay que agradecerles mucho Y a Nazareno Que lo esperamos Mañana a las 8 Acá en la puerta de casa Para tirarle los huevos Que venga La hueveada La hueveada va a ser la puerta de casa Así que Que venga Que lo esperamos Así que bueno Era Era para eso Para Sí Preguntar sobre el trabajo No 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 estamos tan capacitados Como para poder preguntar Sobre la tesis Este Lo único que sí puedo decir Que lo he escuchado Cutear Pero bueno Suponemos Que está Está bien Por lo menos La exposición Fue buena La parte técnica Bueno La dejamos Para los que saben Así que bueno Otra vez más Felicitaciones Felicitaciones A todos Muy lindas palabras Gracias Igual están Yo estoy arriba Y están abajo Así que Sí Nosotros estamos abajo Pero bueno Para no estar todos juntos Muy lindas palabras Muchas gracias Bueno Muchas gracias No sé si pasamos A Bueno Igual Si alguien más Quiere decir algo Bueno Yo voy a Yo quiero decir algo Bueno Agradecerles A todos los que Tomaron el tiempo Y Y las ganas De presenciar La tesis Que fue Bastante tiempo Porque bueno Cada uno Tiene sus Ocupaciones Y demás Bueno Y agradecerte Willy Inmensamente Por Dirigir la tesis Y por Darme tantas Chances De Hacer muchas Cosas De haber ido A el labio Al Al seminario En Bahía Blanca Bueno Todas las Oportunidades Que Me fuiste Dando Un placer Enorme Bueno Y Andrés Obviamente Por la Paciencia Infinita Que tuvo Mientras yo Iba haciendo La tesis Y le preguntaba 40 cosas Todo el tiempo Y bueno Y aparte Bueno Se lo preguntaba Porque Es un experto Entonces Hay que aprovechar Cuando una persona Sabe tanto Sobre algo Y bueno Tratar de que Absorber Todo ese conocimiento Bueno Y a Marina Y a Julián También por aceptar Ser jurado Y haber leído La tesis Les agradezco Un montón Y bueno De nuevo A los que A todos los que Estuvieron acá Presentes Bueno Vero Gracias por Por estar Eso nomás Y bueno Espero que Pueda seguir Avanzando En todo Seguro que sí No tengo ninguna duda Ninguna duda Porque Porque tenés Nada Los conocimientos Y el empuje Para hacerlo Así que Sin duda Que te va a ir bien Si les parece Pasamos Dos minutos Con Julián Marina Andrés ¿Lo armás vos Julián? Esto es una especie De túnel del tiempo De ahí Denoté mi edad Pero Nos vamos Y volvemos El problema De las últimas Del tiempo Que no podían Volver Pero Pero yo creo Que nosotros Vamos a poder Volver Así que Claro Todo me mira De qué está hablando Pero digo Willy Vos tenés que Unirte Solo Yo no puedo Porque como sos No te puedo asignar No te pongo en la lista Para asignarte Porque sos Anfitrión Ok No te pongo en la lista